¿Se ve el PowerPoint? ¿No? ¿O sí? Sí, se ve bien. Ah, ya, súper. Ya, gracias. Ya, dos minutitos más y empezamos, ¿ya? Chicos, los que vayan llegando es que queden su nombre en el chat para después pasar la lista, ya, para que me queden su nombre recitado. Gracias. Ya, vamos a empezar entonces, ¿ya? Ya son 11 minutos, ya. Bueno, yo hoy voy a hacer la clase de lenguaje solita, porque su profesor Isaac tiene que ayudar a el segundo ciclo B, así que voy a dar lo mejor para que no vaya muy bien en esta clase, ¿ya? Voy a hacer lenguaje y esta es la tercera tutoría de... ¿qué vamos a tener? Sí. Primero, bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Que es lo primordial. Vamos a hacer un resumen muy pequeñito sobre lo que hemos visto hasta el momento en todos los formularios, y luego van a ser actividades para que sea un poquito más amén y sea más entretenido, ¿ya? Es importante que todos participen. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno participa en las actividades es mucho más fácil que uno lo recuerde. Cuando uno está después haciendo alguna prueba o algo y dice, ah, mira, estaba haciendo... yo participé en esa clase y trataba de tal cosa, entonces es mucho más fácil, se lo juro, en un 100% que lo recuerde. Ya, así que lo ideal es que todos participen o la mayoría lo haga. Gracias, chicos. ¿Qué vimos entonces? ¿Qué hemos visto hasta el momento? Vimos los textos expositivos, ¿verdad? La infografía, los textos instructivos también, los hechos y las opiniones, los textos argumentativos, y lo último, del último formulario que les enviamos, fue publicidad y propaganda. Pero, ¿de qué trata cada uno, cierto? Vamos a hacer un resumen muy pequeñito, como les decía al inicio. Así que, los que quieran, saquen su cuadernito, alguna hoja, tomen apuntes. Entonces, les quiero explicar bien simple, ¿ya? Para que les quede más que nada el concepto de cada uno. Y al final vamos a aplicar lo que estamos viendo hasta el momento. Bueno, lo primero es el texto expositivo. Este, como bien está acá reflejado, nos expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva. ¿Qué quiere decir que sea de forma objetiva? Si no refleja el autor ni sus pensamientos, ni sus opiniones, ni sus ideas o pensamientos propios. Y eso lo deja de lado al crear este tipo de texto. Luego tenemos la infografía. Como ustedes deben recordar, en uno de los formularios, cuando aparecen los diagramas, los esquemas, que resumen un poquito de qué tratan los textos. Por ejemplo, esto nos ayuda mucho a organizarlos, o a entender de mejor manera en qué consistía. Por ejemplo, si uno ve un texto que habla sobre la cantidad de personas que hablan español en África, por ejemplo. Claro, si uno está leyendo el texto, probablemente nos aparezcan muchos porcentajes, o especifique personas con sus países o nacionalidad. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un diagrama, un esquema con eso? Va a ser mucho más fácil hacer una idea del porcentaje y de la cantidad de personas que pertenecen, ¿cierto? Y de dónde provienen. Por eso es muy importante también la infografía. Luego tenemos los textos instructivos, que como dice el nombre, nos ayudan, nos guían, nos instruyen, nos dicen cómo hacer algo. Por ejemplo, esto aparece mucho, cuando uno compra un mueble, por ejemplo, nos dice cómo actuar, ¿cierto? Qué pieza poner primero, si poner pegamento acá o no, si poner un tornillo. También aparece cuando uno hace una receta de comida. O sea, también es un texto instructivo, porque nos está diciendo cómo hacerlo, y en qué orden, ¿cierto? ¿Hasta ahí clarito o quieren que se le repita a alguno si quieren anotar? No, está bien. ¿Sí? Súper bien. Luego tenemos los hechos y las opiniones. Los hechos y las opiniones, ¿en qué se diferencian? Este es cuando el formulario era sobre Isabel Allende, que es una escritora. No sé si ustedes la recuerdan, aquí en un escrito presente. Sí. Los hechos y las opiniones, ¿en qué se diferencian? Que los hechos son datos que tienen una base, que son comprobables, ¿cierto? Al 100%. Pero las opiniones no, porque estas no expresan un juicio, una perspectiva, el punto de vista de alguien. La creencia que esa persona tiene, ¿sí? Esa es la mayor diferencia. Los hechos son comprobables. ¿Disculpa? ¿Qué está hablando? No es comprobable la opinión. ¿Son comprobables o no comprobables, me dijo? No es comprobable. Sí, exacto. Las opiniones no son comprobables porque es lo que cada persona piensa o cree al respecto, ¿sí? Pero lo he hecho así, uno puede investigar y nos van a aparecer bases o datos que complementan lo que se está diciendo, se está escribiendo, ¿verdad? Entonces, lo he hecho, comprobables, al 100% de las opiniones no. Expresan la opinión de alguien, su punto de vista. Luego tenemos los textos argumentativos. La finalidad de este texto es mostrarnos las opiniones a favor de un tema en concreto y también intenta convencer a alguien o persuadir al lector de que piense como es, quizás, ¿sí? O que crea lo mismo que esa persona está creyendo en ese momento. Y por último, lo que vieron en el último formulario que fue la propaganda y el aviso publicitario. ¿Aquí alguien me puede ayudar a leer? ¿Atrevería alguien a ayudarme a leer? ¿Sí? ¿Alguien? Yo no puedo leer. ¿Tú, Ladi? No, puedo porque le veo la letra al chiquitito y dice que está ahí con lente. Ah, ¿y alguien más? Yo tengo, soy media pizza. ¿Coni? Ya, súper, Connie. La propaganda. La propaganda es una forma de comunicación que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o oposición, presentando solamente un lado de act o aspecto de un argumento. ¿Más? Sí, sí. Con frecuencia. Con frecuencia presenta hechos de una manera selectiva o omite otro deliberadamente para sustentar una conclusión o usa mensajes manipulados para producir una respuesta emocional más que racional. Sí. El efecto deseado es un cambio en la actitud de una audiencia determinada acerca de sus asuntos políticos y religiosos o comerciales. Súper bien, súper bien. Muchas gracias, Connie. Entonces, ¿qué nos quiere decir la propaganda? Que esta intenta de alguna u otra forma cambiar la opinión de otros, ¿cierto? Y que apela más a una respuesta emocional más que racional, ¿cierto? Y también que cuando intenta cambiar la opinión de alguien tiene que ver más con asuntos políticos, religiosos o incluso comerciales. Luego tenemos, bueno, como resumen entonces, ¿qué intenta la propaganda? Intentar convencerte, ¿cierto? Que cambies tu opinión. Luego tenemos el aviso publicitario. ¿Qué nos dice acá el aviso publicitario? ¿Alguien más puede leerlo, por favor? ¿Alguien? ¿De los chicos? ¿No? ¿Nadie? No se ve. Ay, perdón. ¿Ahí? Ahí sí. Ya, Matías. ¿Podrías leerlo, por favor? Ya, profe, yo leo. Ya, gracias. El aviso, ¿cierto? Sí, el aviso publicitario. Ya, dice. El aviso publicitario es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo de un producto o servicio. Insertar una nueva marca o producto dentro del mercado de consumo. Mejorar la imagen, la imagen de una marca o reposicionar, reposicionar un producto o marca en la mente de un consumidor. Super bien, super bien. Muchas gracias, Matías. Entonces, ¿cuál es la misión del aviso publicitario? Vender algo, ¿cierto? Vender algo, que uno recuerde su marca, que la consuma. Eso es lo que quiere el aviso publicitario. Y a diferencia de la propaganda, intenta cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. Y el aviso publicitario, venderte algo. ¿Sí? ¿Quieres aclarar la diferencia entre los dos? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, super bien, super bien. Antes de iniciar las actividades, quiero que hablemos sobre las habilidades que necesitamos para una buena comprensión lectora. ¿Sí? Acá es super importante la reflexión, la diferencia y la excepción literal de información. Matías, ¿te puedes mojir un poquito? Ok, esto es como ruido de fondo. Ahí, gracias, gracias, Matías. Entonces, como les estaba mencionando, ahora vamos a ver las habilidades que necesitamos para una buena comprensión lectora antes de iniciar las actividades. ¿Por qué? Porque esto está muy relacionado con lo que vamos a ver posteriormente. ¿Qué es importante al intentar comprender un texto? Es la reflexión, la inferencia y la extracción literal de información. Primero, ¿qué es la reflexión, cierto? La reflexión es cuando pensamos las cosas detenidamente, ¿cierto? Cuando le damos otra vuelta para así poder sacar una conclusión. ¿Sí? La vemos, la analizamos y de ahí sacamos una conclusión. La inferencia, por otra parte, también sacamos conclusiones pero a través de hechos o datos que aparecen ahí expresados. Y la extracción literal de información es la información tal cual. O sea, está ahí escrita en el texto tal cual como uno se lo pregunta. Por ejemplo, si en una pregunta dice, ¿qué edad tiene Roberto? Y en el texto dice, Roberto tiene nueve años. Eso sería extracción literal de la información porque aparece tal cual plasmado en el escrito, ¿cierto? Bueno, eso. Esas tres cosas tenganlo bien en mente porque ahora lo vamos a ver con las actividades, ¿ya? Vamos a la primera actividad. Esto se relaciona con la publicidad y la propaganda. Entonces, a partir de las siguientes frases, tenemos que identificar si nos referimos a una publicidad o a una propaganda. Acá me gustaría que todos participan, así que los que puedan prender su cámara se los agradecería muchísimo. Para que así todos participen y después nos acordemos cuando tengamos las pruebas. Eso es súper bueno. Los que prendan su cámara me gustaría que en una hojita escriban publicidad y en la otra propaganda, ¿ya? Entonces ahí ustedes me dicen a cuál corresponde. Y después me dicen por qué creen eso. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir aquí en mi hojita. Publicidad en un lado. Y al otro lado voy a escribir propaganda. No sé si se ve. A ver, lo voy a achicar un poquito acá. ¿Se ven, por ejemplo? Está un poquito chico. Publicidad y propaganda. Ahí tengo propaganda. Y al otro lado tengo escrito publicidad. ¿Sí? Si quieren lo pueden escribir, escriben prop a un lado y al otro escriben public, por si también quieren. Ah, pero veo muy poquitas cámaras ahí prendidas, pues chicos. Tienen que participar. Así después es más fácil que se acuerden en las pruebas. Mucho más fácil. Entonces, en un lado de la hojita escriben publicidad y en el otro propaganda. Ya, hasta ahora nosotros ya sabemos lo que es la publicidad y la propaganda, ¿cierto? ¿Qué intentaba hacer la publicidad? Vendernos algo. Que nosotros consumamos un producto, ¿cierto? Que lo recorremos y queramos comprarlo posteriormente. ¿Y qué quería la propaganda? Hacernos cambiar de opinión. ¿Sí? Que nosotros pensemos de otra manera. Entonces, de acuerdo a eso, la número uno dice, aceite vegetal para el corazón de los chilenos. ¿Qué sería eso? ¿Una publicidad o una propaganda? ¿Qué creen ustedes? Una propaganda. Una propaganda. ¿Propaganda? Propaganda. No se ve, profe. Propaganda. Ahí se ve. Propaganda igual. ¿Qué dices ahí, Tony? Yo también estoy un poquito ciega. ¿Y el resto? Escuché como cinco, como cuatro, escuché. Casi todo es propaganda. Propaganda, ya. Sí, es propaganda. Propaganda. Publicidad. ¿Y Gladys, qué puso? No, nada. No estoy mirando nada más. Estoy observando. Ya, vamos con la siguiente, la número dos. Dice, prepara la PSU con los que hacen la PSU. Prepara la PSU con los que hacen la PSU. Esto debe ser seguramente de un pronóstico, ¿cierto? ¿Qué será? ¿Es una propaganda o una publicidad? Según lo que nosotros hemos aprendido hasta el momento. ¿Publicidad? ¿Publicidad? ¿Publicidad igual? ¿Publicidad? ¿Publicidad, dice Tony? Publicidad. Publicidad. Publicidad también. ¿Publicidad también? ¿Publicidad también? Super bien, super bien. ¿Puedo hacer la PSU? Sí, la número dos. Prepara la PSU con los que hacen la PSU. Es publicidad. La PSU tiene nada. ¿Te acuerdas de la PSU? Ya, super bien. Vamos con la número tres. Dice, tu voto cuenta, no votes tu voto. Tu voto cuenta, no votes tu voto. Publicidad o propaganda. Bien. ¿No intenta vender algo o intenta que cambiemos de opinión o de forma de pensar? También en publicidad. Publicidad. ¿Qué más? Tu voto cuenta, no votes tu voto. ¿Publicidad? Publicidad. ¿Publicidad? ¿Quién más? Pues, como tres personas nomás. Sí, publicidad. Propaganda, dice Connie. Publicidad. ¿Alguien más? ¿No? Ya, vamos con la número cuatro y la última. Apaga las luces que no necesites. Apaga las luces que no necesites. ¿Pensas que cambiemos nuestra forma de pensar o quieren vendernos algo? ¿Propaganda, dice Constancia? ¿Quién más? ¿Propaganda? Ya, propaganda, Matías. Para luces que no necesites. Propaganda. Propaganda. Propaganda, dice Marcos, bien. Propaganda. Propaganda también. Casi todos nos han visto propaganda. Muy bien. ¿Propaganda y Cecilia también? Sí, propaganda. Y la vez que intenta postular. Súper bien, súper bien. Ya. Entonces ahora analicémoslo. Entonces yo les dije que la publicidad intentaba hacer qué cosa? Vendernos algo, ¿cierto? Como el aviso que aparecía de Coca-Cola. Intenta vendernos la Coca-Cola, ¿cierto? Que nosotros consumamos esa bebida en específico y no otra. Y la propaganda, ¿qué intenta hacer? Hacernos cambiar de opinión, ¿cierto? De opinión. Que seamos más como lo que ellos intentan presentarnos quizá en un aviso publicitario. Perdón, en un aviso publicitario. En una ficha. Entonces, aviso publicitario, vendernos algo. La propaganda, hacernos cambiar de opinión. La primera dice, aceite vegetal, para el corazón de los chilenos. ¿Intenta vendernos algo, como la publicidad? ¿O intenta que cambiemos de opinión? Intenta vendernos algo, ¿cierto? Intenta que nosotros consumamos el aceite. El aceite vegetal. Por eso la número uno es publicidad. No propaganda, ¿sí? No quiere que cambiemos de opinión. Solo quiere vendernos ese tipo de aceite. Por eso publicidad es la número uno. La número dos dice, prepara la PSU con los que hacen la PSU. Esto pertenece a un pro-universitario, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pretende? Ese pro-universitario es que nosotros nos matriculemos ahí. Intenta también vendernos algo. Vendernos que ese pro-universitario seguramente es mucho mejor que los otros. Ya. Entonces, por eso la número dos también sería una publicidad. También sería una publicidad. ¿Sí? La número tres dice, tu voto cuenta, no votes tu voto. Tu voto cuenta, no votes tu voto. Siente el café con nosotros en esa oración. Cambiarnos de opinión. Sí. Que cambiemos de opinión y que los que no quieren votar, vayan a votar, ¿cierto? Porque así va a ocurrir el cambio. Si todos nos unimos y vamos a votar. Entonces esa es una propaganda. Y la número cuatro, apaga las luces que no necesitas. ¿No está vendiendo algo? O no está... Hoy quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Y que apaguemos las luces y no dejemos todo prendido o todo enchufado. ¿Está queriendo qué cosa? No sé, pero... Tengo una duda. Propaganda. Propaganda, súper bien. Dime, Marco. Lo que pasa es que debe ser como una propaganda porque se supone que la luz es un recurso que uno ocupa y paga. ¿O no? Pero no intenta vendernos nada, ¿cierto? No dice, usa tal compañía o cambia tal compañía. Solo intenta que nosotros, quizás por nuestro bien, apaguemos las luces, ¿cierto? Que ahorremos un poquito. Pero no intenta vendernos nada. Por lo tanto, súper bien, Marco. Esto es una propaganda. No nos intenta vender nada. ¿Sí? Quiere que nosotros cambiemos de forma de pensar. Ya. Muy bien, chico. Muy bien. Vamos con la siguiente actividad. Aquí también necesito que alguien me ayude a leer. ¿Alguien puede leer el primer párrafo y la otra persona el segundo? Por favor. ¿Quién puede leer el primero? ¿Alguien? ¿De los chicos? Las chicas. ¿No? ¿Lo lo oye? Ya, yo lo voy a leer. Yo lo voy a leer. Pero para las actividades tienen que responder, ¿ya? Como hasta ahora, que lo han hecho muy bien. Bueno, entonces, esta es una carta, ¿cierto? Dice, señor director. Llevo tiempo sin trabajo. He postulado a varias entrevistas y siempre llego hasta la última etapa. Donde se involucran parte de los famosos headhunters. Al no poder conseguir estos empleos, le pregunté a un cazador. ¿Cuál podría ser la razón? Me dijo que el gran problema era ser voluntario de bomberos. Ese dato no lo tengo en mi currículum. Pero estos profesionales lo averiguan como buenos cazadores que son. El resultado es la ley que prohíbe a los empleadores despedir o multar al empleado que sea voluntario a ir al siniestro. Entonces, para ahorrarse problemas, es mejor no contratarlo. Finalmente me pregunto, me pregunto, perdón. ¿Es una vergüenza ser bombero? ¿De qué nos sirve si nos devuelven la mano así? ¿De qué está hablando este texto? ¿De qué está hablando? ¿Quiénes son los personajes acá involucrados? ¿De quiénes están hablando? ¿En qué contexto está ocurriendo esto? ¿Dónde fue? ¿Está en un restaurante? ¿Está, no sé, la policía? ¿Dónde está? Hablas del bombero. ¿Alguien que fue a una entrevista de trabajo? Súper bien, súper bien. Él fue a una entrevista de trabajo. ¿Y qué le pasó a él en esa entrevista? ¿Lo contrataron? ¿No lo contrataron? ¿Lo entrevistaron? ¿Qué le pasó? ¿Le preguntaron si era bombero? ¿Lo discriminaron por ser bombero? Sí, lo discriminaron. Sí, lo discriminaron por ser bombero. Entonces, no, no le pusieron al trabajo. ¿Cierto? Sí. Súper bien. Vamos entonces a la primera pregunta. ¿Por qué el emisor no puede encontrar empleo? Porque los empleadores, dos puntos, ¿cierto? La letra A dice, eligen trabajadores que tienen escrito en su currículum que son parte de bomberos. La letra A, eligen trabajadores que tienen escrito en su currículum que son parte de bomberos. La letra B, prefieren trabajadores... Chicos, ¿pueden mutearse un poquito que escucho como el televisor de fondo? Ahí sí, ahí sí, muchas gracias. Ya, voy a leerlo de nuevo. ¿Por qué el emisor no puede encontrar empleo? ¿Cierto? Esa es la pregunta de... La primera pregunta. La letra A dice, que eligen trabajadores que tienen escrito en su currículum que son parte de bomberos. Letra B, prefieren trabajadores que no abandonen sus labores por cumplir con las obligaciones propias de los bomberos. Y letra C, perdón, letra C, desean trabajadores que hayan estudiado en alguna universidad estatal del país. Y letra D, no contratan a gente que no tiene la capacidad necesaria para el trabajo. B. ¿Cuál es la...? Ya, la B. ¿Quién más? Es la A. La letra A. ¿Quién más? A. La B. La B. La B, digo yo. La B, la B. La B. La B. La B. Da igual yo. ¿Alguien más? Efectivamente, chicos, la alternativa B es la correcta. Prefieren trabajadores que no abandonen sus labores por cumplir con las obligaciones propias de los bomberos. ¿Qué estamos haciendo en este ejercicio? ¿Qué estamos haciendo en este ejercicio? Estamos extrayendo información literal, ¿cierto? Porque aparece textualmente escrito que lo discriminaron porque al ser bombero, bueno, él puede salir de su trabajo, dejar su trabajo para acudir a algún siniestro, ¿cierto? ¿Algún incendio? Y eso aparece escrito literalmente acá, dice. Entonces, para ahorrarse problemas es mejor no contratarlo, porque él era bombero, ¿cierto? Entonces, ahí estábamos haciendo una de las tres pasos muy importantes a leer un texto, para comprender un texto. Aquí estamos extrayendo la información literal, ¿cierto? La siguiente, dice. De acuerdo al texto, podemos inferir que los headhunters se dedican a buscar trabajo para otras personas. Letra B. Investigar en profundidad a quienes postulan a ciertos empleos. Letra C. Cazar animales para que los ricos puedan consumirlos. Letra D. No se puede saber, ya que no entrega suficiente información. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿A, B, C o D? La B. La B. Ya, la B. La B. La B, sí. ¿Qué más? La B. La B. La B, claro. ¿Qué más? ¿La B? ¿Unánime? ¿La B? La B dice investigar en profundidad a quienes postulan a ciertos empleos. Súper bien, súper bien. ¿Cierto? Porque esa persona le dijo que aunque no saliera escrito explícitamente en su currículum que era bombero, él había averiguado esa información. Entonces ellos se dedican a investigar a esas, bueno, a todos los postulantes para, entre comillas, no tener ningún tipo de pérdida al empleador, ¿cierto? Que el empleador no tenga ningún tipo de pérdida. ¿Cómo supimos eso? Sale acá, sale escrito, ¿qué es un headhunters aquí? O nosotros lo inferimos por los datos que nos entregaban. Nos salía escrito literalmente, ¿cierto? Y nos dice un headhunters es bla, 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 ¿cierto? No aparece escrito. Solo nos dice a qué se dedica. Y por eso uno puede inferir a través de los datos que se nos presentan ahí, qué es un headhunters, ¿cierto? Entonces en esta actividad nosotros estábamos infiriendo a través de datos que se nos presentan, sin que necesariamente uno tenga que ir a buscar al diccionario, a Google, que es un headhunters, ¿cierto? Igual podemos saberlo si le prestamos atención al texto. ¿Hace alguna duda, chicos? ¿Para pasar la siguiente idea? ¿No? Entonces bien. ¿Bien? Súper. Bien. Bien. La siguiente actividad. ¿Qué tipo de texto es? Primero debemos fijarnos en todo lo que aparece acá, ¿cierto? En las personas, en los dibujitos, en las letras que están en mayúsculas, los números, lo que está escrito, ¿cierto? Y dice acá VIH, SIDA, más lo ignoramos, más fuerte se hace. Luego aparece una letra pequeña que dice, usando condón previene infecciones de transmisión sexual, como VIH, gonorrea y sífilis. Luego también nos aparece en grande el dibujo de un condón y dice, protege que siempre usa condón y tómate el examen. Y otra cosa podemos ver acá, conocida, nos aparece un número, acá nos aparece una página oficial donde podemos buscar más información, un hashtag también, que seguramente lo podemos buscar en Instagram, y acá otro número para hacer consultas, ¿cierto? A través de lo que estamos viendo acá. Vamos a las preguntas. Antes que nada, ¿esto es una propaganda o una publicidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Una propaganda? ¿Propaganda? ¿Una propaganda? ¿Por qué no intentan? ¿Una propaganda? Súper bien. ¿Y por qué es propaganda y no publicidad? ¿Qué está haciendo esta imagen? Para que la gente cambie de opinión. Sí. Cambie de opinión. Para que la gente se cuide. Se cuide. Utilice condón. Súper bien. Súper bien. Entonces, es una propaganda. El propósito del afiche que acabamos de ver, ¿cierto? Fundamentalmente es para qué. La letra A. Persuadir a quiénes... ¿Se pueden mutir un poquito, chico? Ahí, súper bien. La letra A dice... ¿Cuál es? Perdón. Primero, ¿cuál es el propósito de este afiche? La letra A. Persuadir a quiénes tienen VIH de no tener relaciones sexuales. La letra B. ¿Informar a las personas sobre los beneficios del uso del condón? Letra C. ¿Convencer a las personas de que el uso del condón previene el contagio del VIH? Letra D. ¿Prevenir a los receptores acerca de los potenciales riesgos de tener relaciones sexuales? ¿Cuál creen ustedes que es el propósito del afiche del que acabamos de ver? No, yo quiero ver eso. La letra C. La C. La letra C. ¿Cuál es la C? ¿La C? Sí. ¿La C? La letra B. La C y la B. La C y la B, ¿ya? La C y la C. La B. La D. Yo creo que es la D. La D. ¿Ya? Ya, entonces están entre la B, la C y la D. ¿Cierto? Ya, en este caso, lo que intenta la gente, más que nada es... ¿Informar? También, sí, también informar. Pero, según las alternativas que nos aparecen acá, es la letra C. Convencer a las personas de que el uso del condón previene el contagio del VIH. ¿Cierto? ¿Y qué estamos haciendo con esta pregunta? ¿Estamos ganando? ¿A Bolivia le dieron un penal al minuto 10? ¿O está dando información literal de la gente? ¿A Romero no se escucha nada? ¿Se escucha nada? ¿Reflexión? ¿Pueden mutearse algún...? Es que, los que tienen la tele de fondo, ahí se escucha muy fuerte. Ahí sí. Ya. Entonces, como les decía, ya sabemos que la letra C es cierta, que es convencer a las personas del uso del condón, porque este previene el contagio del VIH. De hecho, acá, ¿qué nos aparece? Un condón gigante, amarillo, que es un color que resalta bastante. Nos dice que usa, que usemos el condón, que nos tomemos también el examen. Sí, ya sabemos que eso es lo que intenta, ¿cierto? Que utilicemos el condón. ¿Y qué estamos haciendo al hacer este ejercicio, al ver la imagen? ¿Estamos reflexionando, infiriendo, extrayendo la información literal? Extrayendo la información literal. Ya, también. ¿Hay información, sí, literal? Como el condón que aparece ahí en grande, que dice que usemos el condón. ¿Qué más? La reflexión. Estamos reflexionando también, porque hay un proceso donde uno le da una vuelta más a lo que acaba de ver, ¿cierto? Se está infiriendo. También, también estamos infiriendo. También estamos infiriendo a través de los datos que nos presentan. Como, por ejemplo, que al usar el condón podemos evitar enfermedades de transmisión sexual. También estamos infiriendo. En este caso estamos haciendo las tres fases, ¿cierto? Estamos reflexionando, también estamos infiriendo y también estamos extrayendo información literal. Súper bien, súper bien, chicos. Vamos a la siguiente. Acá, chicos, les voy a mostrar un video. Dime un segundito. Y a través de este video vamos a hacer una actividad, ¿ya? No, que se las tengo que compartir. Ya. ¿Lo pueden ver, cierto? ¿Lo pueden ver, cierto? Sí, ahí empezó. Sí, se ve. Ahí se ve, le saco la sal. Le saco la sal, le pongo la sal. ¿A ti se puso la sal? Está aquí. Sí, mi amor. Tu sopa está aquí, ¿sínde? Mira. Mi amor, no llores. Le saco la sal, se la saco. Para que nada te afecte, ni afecte a los demás. Tapsín Período Menstrual con Pamabrón. Pídelo así. Tapsín Período. ¿Quién no vio ese comercial? Yo recuerdo que lo he visto cuando era más pequeña. Recuerdo que lo he visto ese comercial. Oh, no. Se me cambia. Espera, no se volvió. Ya. ¿De acuerdo a lo que vimos? ¿Eso era una publicidad o una propaganda? ¿Qué creen ustedes? Publicidad. 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 ¿Quién más? Publicidad. Publicidad también. Publicidad. También, sí. Publicidad. ¿Ya todos dicen que es publicidad? ¿Sí? Sí, publicidad. ¿Por qué publicidad? ¿Por qué? ¿Qué quería? ¿Qué pasaba con ese comercial? ¿Qué intentaba el comercial? Vendernos medicamento. Vendernos un medicamento. Intentaba que nosotros consumiéramos algo, que lo compráramos, ¿cierto? Que nosotros recordáramos esa marca, el Tapsín. Con ese comercial tan icónico, que, ¿quién se nos acuerda de ese comercial, ¿cierto? Sí, sí. Súper bien. Súper bien. Estuvo muy bueno, que nunca se olvidó. Sí. ¿Quién los...? Yo me acuerdo haberlo visto cuando era pequeñita, ya lo recuerdo. Yo tengo muy presente ese comercial. Lo usan para hacer bromas. También, también. Entonces, ¿de acuerdo a lo que vimos en el video? ¿Cuál de estos elementos no aparece en el video? ¿Un vaso? ¿Un periódico? ¿Una vela? ¿O un reloj? ¿La vela? ¿Ya la vela? ¿Qué más? ¿Un vaso? ¿Un periódico? ¿Una vela? ¿Un reloj? ¿Quién no aparece en el video? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No se fijaron en eso? No, yo no me fijé. No, no me fijé yo. No. Vamos a ver, entonces, el corazón nuevamente. Mábelo, nuevamente. ¿No tiene un perrito ahí que está ladrando? No, es mi perrita, la mía. Pero está afuera en su casa. A lo mejor está pasando alguien por ahí. Sí. Ahí está, andando su perrito por ahí. Sí, mi perro igual siempre ladra cuando pasa algo. Y vamos a ver el video nuevamente. El cuadro. ¿Aquí está con la sal? Está aquí, sí, mi amor. El sopa está aquí, sí, mira. Mi amor, no llore. Se le saco la sal. Se le saco. Para que nada te afecte, ni afecte a los demás. Tapsín, periodo menstrual con palabrón. Pídelo así. Tapsín, periodo. Te, ni afecto. No se vio más a limpo. Recuerdo la pregunta. ¿Quién no había? ¿Un vaso, un periódico, una vela o un reloj? Una vela. Una vela. ¿Quién? Una vela. Una vela. Una vela. Una vela. Ah, te me presentes. ¿Cuántos años que trabajaban en el autóctico ya teníamos solamente 280? Un segundo. Un segundo para compartir el nombre. Ahí está. Ya. ¿Por qué les hice esta pregunta yo? Porque a veces nos pasa mucho en los textos que uno lee algo y hay cosas como detalles muy pequeñitos que uno no les presta atención, ¿cierto? Y sigue leyendo, sigue leyendo hasta que de repente se da cuenta en las preguntas que, valga la redundancia, te preguntan sobre algo muy pequeñito que uno ignoró, ¿cierto? O pasó por alto. Entonces, es súper importante darse el tiempo, si uno no recuerda cosas, no seguir solamente de largo. Sino que retroceder un poquito, volver a leer con calma, si uno tiene tiempo, tomar apuntes o subrayar lo que es importante. Por eso, por eso hicimos esta actividad, ¿ya? Para tener en mente siempre que uno puede retroceder en el texto, puede volver a leer, como le decía, marcar lo que es importante, lo que nos están preguntando. También otra cosa, que yo hacía mucho cuando tenía que leer un texto que era muy grande, era leer primero las preguntas. Entonces, yo al leer las preguntas sabía que me iban, venía después, ¿cierto? Y sabía en qué enfocarme al principio. Eso también es una buena táctica, quizás. De las preguntas y después de empezar a leer, que uno ya sabe que le van a preguntar, ¿sí? Y, por último, chicos, aquí me gustaría que todos dieran su opinión, ¿sí? ¿Qué piensan del rol de la mujer en este video? Es el mismo que el de ahora, muchas personas tienen ahora una perspectiva. ¿Qué piensan ustedes que era el rol de la mujer según ese comercial? Era muy sometida, las mujeres anteriormente. Sí, eso es cierto. ¿Qué más? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál era el rol de la mujer antes? Porque ese comercial es bien antiguo. Que tenía que atender al esposo. Sí, súper bien, sí. Eso lo muestra, porque ella está sirviendo la comida. Sí. Y sirve la comida mientras él está sentado y ya está de pie esperándolo, ¿cierto? Sí, exactamente. ¿Qué más? Alguien que quizás también haya vivenciado eso, porque las cosas, bueno, van cambiando con los años. Pero alguien quizás que lo vio con los papás, con los abuelos. ¿Eran también así? No sé si piensan. Sí, antiguamente era así. Sí, antiguamente eran muchos, ¿cierto? Como que el hombre trabajaba y la mujer lo esperaba y tenía que tener el aseo hecho, la comida. Y servirle. Y servirle, ¿cierto? Todo listo. Sí, sí, muy bien. ¿Los hombres no escuchaban a ningún hombre acá hablar? Creo que se opinió sobre el rol de la mujer en ese video. ¿Ustedes lo ven así? ¿Creen que estaba correcto? ¿Que no estaba correcto? ¿Que depende? ¿No? No, no era correcto, pero... ¿Y los hombres? ¿Ninguno lo hace genial? O sea, debería saber cuál es su perspectiva al respecto. Si creen que... O si también les pasó a ellos, quizás con sus mamás. Con su abuelita. ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, sí, eso pasaba muchísimo. Muchísimo, ¿cierto? Con nuestras mamás, también que uno veía que el papá trabajaba, ya les tenía el almuerzo, que se sentaba siempre en la cabecera. También, en el video, el caballero estaba sentado en la cabecera también. Eso pasaba mucho. ¿Y creen que ahora es igual? ¿Que sigue así? ¿O que han cambiado las cosas? No, han cambiado las cosas. Han cambiado. Pero no mucho, hay de todo. ¿Y por qué ha cambiado? ¿Por qué creen que ha cambiado? Porque la mujer ahora trabaja también. Sí, sí, trabaja. Sí. Entonces están los dos a la par, ¿cierto? Porque los dos llegan cansados, los dos tienen que hacer muchas cosas, no solo uno se queda en la casa, ¿cierto? Cuidando a los niños. También ahora las mujeres no tienen tantos hijos, antiguamente las mujeres tenían muchos hijos también. Ahora a veces tienen uno, dos, no es tanto como antes, que tenían, quizás se sentían obligadas a estar en la casa. ¿Sí? Sí. ¿Y alguna otra opinión? No, chico, no la escuché. Yo quería saber su opinión, quería saber la opinión de los hombres también. Bueno, chicas. Hasta el momento, ¿alguna duda sobre lo que vimos? Sobre la propaganda, la publicidad, sobre los hechos, las opiniones, la infografía, lo que les haya quedado. ¿Y que no están seguros sobre qué tratado, en qué consistía? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda, que la propaganda y la publicidad hay como que me enrede un poco. Ah, ya. Es que son parecidas, ¿cierto? Porque los dos muestran una imagen, ¿cierto? La propaganda, más que nada, intenta cambiar nuestra forma de pensar. ¿Sí? Que nosotros somos como ellos, que pensemos como ellos. Pero la publicidad intenta vendernos algo. Vendernos un producto, que nosotros recordemos un producto. Por eso nos da el ejemplo de la Coca-Cola. Que uno ve este dibujito, aunque no tuviera escrito Coca-Cola, uno sabría que es de esa marca, ¿cierto? Porque lo ha visto tantas veces en la televisión, en comerciales, que uno ya tiene muy presente esa marca. Entonces, ¿cuál es la mayor diferencia? La propaganda intenta cambiar nuestra opinión. Y el aviso publicitario o la publicidad intenta que compremos algo. Que compremos un producto, que consumamos algo. ¿Sí? ¿Se entiende ahí un poquito más la diferencia? Sí, sí se entiende un poco más, sí. Está bien, está bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna? ¿O quedó todo clarito? ¿Sí? Bueno, esa era toda la clase de hoy día. Yo ya no voy a estar más en lenguaje porque me cambiaron a... Voy a estar en inglés, ya con primer ciclo. Así que no los voy a volver a ver. Espero que les vaya muy, 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 muy bien. Y yo sé que les vaya muy bien. Sí, tienen que estudiar, repasar. Si tienen dudas, recuerden, siempre pregúntenle a sus profesores. Para eso está el chat de WhatsApp, ¿ya? Nada, fue un placer estar con ustedes. Un amor, todos, todos. Muchas gracias por participar hoy día. Que tengan una excelente semana. Les vaya muy, muy bien. Chao, que estén bien. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, que estén bien. Que les vaya muy bien. Chao, buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.